Y los personeros del organismo de investigación judicial que trabajan en la oficina regional del Cantón de Osa realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre de 30 años de edad, identificado como de apellido Mayorga, quien falleció en el sector de Uvita tras sufrir un accidente de tránsito la mañana de este domingo. Además, cinco personas, entre ellas una en condición delicada, fueron trasladadas hasta el hospital Tomás Casas. Las informes preliminares indican que los hechos se dieron durante la madrugada del domingo, a eso de las 5.50 de la mañana, cuando el ahora fallecido viajaba en un carro por el sector antes mencionado, momento en el que por razones que se investigan al parecer perdió el control del vehículo y colisionó contra un camión de carga liviana. Yo me dirigía hacia el hospital de Pérez de León, venía de Ciudad de Ángeles con otro accidentado también que se había accidentado en moto, la cual lo traía crítico, venía entubado. Al pasar por aquí, tipo 6 de la mañana, me encuentro con el accidente recién, recién pasado. Logramos sacar tres personas que venían en la parte de atrás, pero estaban algo bastante lesionadas, y una persona fallecida que es el conductor del vehículo. En ese momento, como yo no podía trasladarlos, en ese momento había un pick-up color rojo, y el señor se prestó en llevar a los cuatro heredos al hospital Tomás Casas. Mayorga falleció en el sitio y su cuerpo fue llevado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores para que se realice la respectiva autopsia. Las labores de investigación en torno a este caso continúan por parte del OIJ. ¡Suscríbete al canal!